Sí, es el honor. Se genera un cambio. Estar acá tiene un resultado muy estrecho de una lista doblando a otra. Por lo tanto, la corrección de una mesa mal digitada inmediatamente corrigió que salieran dos. Sigue estando estrecho ese resultado, ¿ya? Y puede ser revisado por el Tribunal Calificador de Elección. Bueno, se produce la paridad porque originalmente estaba eligiendo dos mujeres esa región y pasó a elegir un hombre y una mujer. Dada esa situación, se produce una séptima diferencia del sexo subrepresentado por el subrepresentado que hay que corregir. Y esa región no puede ser corregida porque queda uno a uno. Bueno, tiene que ser otra región, digamos, menos votada en la lista menos votada al que le toca. La lista fue Chile Seguro y fue en la región de Coquimpo. ¿Para nosotros este es el último boletín, ya? Hay mesas pendientes, como dije, seis y obviamente es susceptible de... Hay un nuevo escrutinio que comienza hoy día. Nosotros vamos a publicar sus resultados y finalmente, obviamente, estas diferencias pequeñas de mesa y correcciones, actas mal llenadas, etc. Todo es susceptible de ser no reclamado, diría yo, la reclamación tiene que ver con nulidad, sino que son solicitudes de rectificación que se soliciten al Tribunal Calificador de Elección. El último resultado definitivo y que proclaman los candidatos, insiste una vez más, es el Tribunal. Por lo tanto, él resuelve estas contiendas estrechas como la situación de Darapacá. Respecto a los votos no válidos, en este caso superaron los dos millones, los votos nulos también, más de dos millones, incluso sacando más votos, por así decir, que pactos incluso. ¿Tienen noción de algún otro balotaje que haya tenido este indicador de tantos votos nulos? ¿Si tienen alguna comparativa con años anteriores, con elecciones anteriores? Hay una, hubo una situación, yo no recuerdo el porcentaje, lo pueden ver en nuestro sitio histórico, en la elección de mil novecientos, en el mil novecientos noventa y siete, que en ese entonces el presidente duraba seis años y los parlamentarios cuatro, entonces una elección parlamentaria sin elección de presidente. Ahí también, bueno, era obligatorio, era aún obligatorio el año noventa y siete, en el dos mil doce, acordemos que se cambió a voluntario. Ahí también hay un alto volumen de votos nulos, no recuerdo si más que ahora o no. ¿Es un factor incidente entonces lo del voto obligatorio para tener este alto número? Sí, sin duda, el voto obligatorio es un factor incidente en el nivel de voto nulo o blanco, porque obviamente con voto voluntario la persona que tiene, no se da el trabajo de ir a manifestar un voto blanco o nulo en el lugar, no vota simplemente. Andrés, hola, buenos días. Quería preguntarle, ¿qué porcentaje del padrón electoral no votó finalmente? Si hay una cifra, una cantidad de personas, y a eso le quiero agregar también, ¿qué pasa con las personas que no alcanzaron a excusarse? ¿Qué es lo que viene ahora para aquellos que no fueron a la comisaría? No, mira, a ver, no sé la cifra, pero saquen la diferencia, el padrón tiene 15 millones 150 mil, y acabo de dar la cifra de los que votaron, la diferencia es de los que no votaron. La participación es muy buena, ¿ya? 12 millones 800, se acerca a la del plebiscito del año pasado, que fue poco más de 13 millones. Así que es una excelente participación, lo que nos tiene muy contentos, ¿ya? Nos tiene muy contentos que el sistema, esta participación, igual que la del año pasado, estresa el sistema, ¿ya? En este caso, con un voto más grande, que aprobó y rechazo, que era un voto muy fácil, ¿no es cierto? Y donde era muy rápido el proceso, tanto en las mesas como en el escrutinio y en la digitalización de las actas. Se digitaban dos datos, ahora hay que 30 aproximadamente candidatos promedios por el país. Así que, está bien. ¿Lo otro, lo segundo, me pregunta? ¿Cuáles son las excusas? Los que no alcanzaron las excusas. A ver, no se excusa en Carabineros, en Carabineros se deja una constancia que se está a 200 kilómetros. No, simplemente ellos podrían demostrar a través de otros medios que estaban residiendo en otro país. Especialmente, lo que yo decía, que no es gente que esté transitoriamente a 200 kilómetros, como está pensada la ley. Es más bien gente que está permanentemente a 200 kilómetros porque vive en ese lugar, porque se cambió de ciudad, digamos, básicamente. Entonces, obviamente, esa persona puede demostrar que su residencia en otra parte, y eso también lo va a considerar el juez de policía local. Y en cada caso particular, yo no puedo adelantar criterios de los juzgados. Pero él sí tiene elementos para demostrarlo, distintas de la constancia, obviamente, que le pueden servir. Pero solo en el caso de que una persona no se haya excusado, simplemente porque no quiso, porque no tuvo la oportunidad, ¿qué pasa ahí? ¿Se le excusa? Te vuelvo a decir, no se excusa. Él va a dejar una constancia a carabinero de que en ese momento está en esa comisaría. Por lo tanto, durante ese día. No, si no fue lo que te digo. Él, si su motivo siguen siendo los 200 kilómetros, él puede con otros elementos, como donde está viviendo la dirección, la cuenta de la lube, etcétera, etcétera, eventualmente tiene otros elementos para presentar al juez de policía local y demostrar que él, más que estaba transitoriamente en otro lugar, vive en ese otro lugar permanentemente. A ver, yo puse la otra vez el ejemplo de la Antártida. Tenemos un padrón con 172 electores en la Antártida. No sé cuántos votaron, no he revisado los datos, pero ustedes pueden comprobar cuántos votaron. Sé que en el plebiscito votaron 56, no sé cuántos votaron ahora. Es obvio que hay gente que estuvo en la Antártida, volvió acá a nuestro continente, digamos, a Chile.